¿Cómo se dice amigo en Latinoamérica? El español es un idioma muy rico en vocabulario. En cada país de habla hispana existen varias maneras de decir una misma cosa. Por ejemplo, los latinos tienen muchas palabras diferentes para decir amigo. En cada país hay por lo menos una distinta. En Latinoamérica siempre vas a encontrar una forma original de llamar a tus nuevos amigos.